Gracias. Mira, el catedrático hasta su reciente jubilación y análisis de forma arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de la Arquitectura de la Universidad de Sevilla, director del Departamento de la Universidad de Sevilla de la Universidad de Sevilla, lo que no me voy a exaltar es que es, hasta ahora, maestro mayor de la Catedral Metropolitana de Sevilla desde el año 1987. Ha sido el premio de la restauración con la conservación de la Catedral de Sevilla de 2002, y académico numerario de la Real Academia. De todas las reales academias habita y con la verdad, de la de Sevilla de la Ciencia, de la de Historia... Tú se la habilitó, ¿no? Encima de los santos. Antonio le decía yo la de los santos, exactamente. Yo voy a leer la Real Academia de Llante de Granada. La de la Catedral de Sevilla de la Universidad de Sevilla de la Universidad de Sevilla. Bueno, ha publicado sólo en colaboración 150. Hay nueve textos de investigación. 159. Entre artículos y químicos. Para mí, y esto lo veo sinceramente, no es un honor, un poquito más que un honor estar entre... Entre... Entre esta gente. Por eso. ¿Qué es? Don Alfonso. Tienes la palabra. Pero algo, ¿vale? Bueno, con el currículum que he dejado que se lea, ya os hacéis una idea de esquemática, por lo menos, de qué soy. Soy arquitecto y soy docente, eminentemente local. Esto es un problema, un defecto. Pero también tiene una virtud que tiene la virtud de la continuidad. Así que he vendido muchísimos años dedicado a dos cosas que han absorbido todo el tiempo. Una cátedra y una catedral. En realidad, lo que soy yo es un arquitecto que le gusta más construir y destrepar edificios. Es decir, hacer arqueología y dibujar que proyectar. Siempre he sido profesor de dibujo y siempre he tenido una innata desconfianza hacia el dibujo como elemento de proyecto. Siempre, siempre. Comprenderéis que con esto los profesores de proyecto me han enterado. Os voy a hablar de algo que va de los remotes a los saadiers. Os confieso que hace dos años yo no tenía ni la más remota idea de quién era los saadiers. Lo supe cuando don Antonio trató de explicárselo al ministro de Leogús de Monterramar que hablaba de los saarianos y el ministro de Leogús de Monterramar que hablaba de los saarianos y el ministro de Leogús de los saadíes. Entonces, en ese momento, observé que había una cierta diferencia. Yo no voy a hacer una cosa estructurada y clara. Aunque tenga tres partes, es una cosa que está llena de complejidades. de dudas, de complejidades, de confusiones, de mis neuras. Y además me temo otra cosa. Y es que, con la hora que es, yo estoy hoy particularmente expreso. A esta hora, suelo estar dormido. Y llevo ya dos días en este estado. A la tarde. Entonces, las tres partes que voy a dedicar a mis trabajos son estas. En primer lugar, dos anécdotas. Puras anécdotas, que son el hablar algo de las mezquitas en el tiempo y en el espacio. Creo que son dudas que me planteo. Son dudas pintorescas. Comprendo que, si fuera musulmán, estos temas los tendrían perfectamente resueltos. Comprendo que, si fuera analista, los habría estudiado. Pero, como arquitecto que se dedica, se ha dedicado durante unos años a analizar y ver una mezquita. Comprendo que la cátedra. Pues, estos problemas, como mínimo, me intrigan. Después quiero empezar a hacer lo que es el inicio de un análisis comparativo. Y, por último, quiero hacer un planteamiento de conflictos. De problemas que creo que son importantes y que tienen una cierta proyección por fuera. Se supone que estoy ahí. Se supone que os voy a hablar de esto, que es mi pueblo, la ciudad de Sevilla. Dibujada por un holandés que debe ser casi el mismo valiente del espía holandés que estuvo en Marrakech. Por entonces, solamente que Marrakech iba buscando socios para la guerra para ver si hundían a la ciudad que estaba abajo. Lo que se trataba era de cómo hacer ir la puñeta a Sevilla. Y os voy a hablar de algo que va desde los almohades. No se estaba aquí por la puñeta. Hasta pasando por algo que se nos queda completamente intervencido a la nada. Que es los meriní. Concretamente, la ciudad de Sevilla, por supuesto, nada. Sevilla vio a los meriníes que se acercaban después de tomar aérez y le estuvo miedo hasta llegar. Pero en Marrakech, el único edificio, los únicos edificios que se tienen por meriníes son dos alminares. Porque ambos tienen un edificio y el otro se parecen. Y por último, vamos a terminar muy poquito, porque no se apena nada de esto que es hablando de los árabes. Bueno, cuando vamos a tierras del Tal al Islam, don Antonio Almagro al 50% se cabrea conmigo y al 50% se ríe en mi cara directamente de las cosas que se me van a ocurrir. No es cierto, soy una especie de máquina de inventar cosas y voy a decir las cosas sin anestesia. No digo que los días de siesta, sin siesta, pero todavía. Entonces, una de mis obsesiones cuando estoy en un país musulmán es anotar cuidadosamente las cosas en que el modelo llama la vacía. Esto, don Antonio, lo vuelve a rebotear. El que yo esté apuntando a las horas en que estamos llamando ahora. Y desde luego, para mí es la mayor causa de perplejidad que me he encontrado por ahora. La teoría va a tener una buena. Ahí tenéis una tradición de un libro que me parece estupendo, que estáis citado abajo. Es la plegaria musulmana del Convendio del Tunaití, que es un musulmán de la parte de Tudés, que está transcrito y que es un manuscrito de barmanés. Entonces, ahí está perfectamente descritado la oración. Si os podéis leer eso, os dais cuenta de que el momento de la oración solamente está bien determinado en algunos momentos del día. No hay en la tradición musulmana una definición horaria. Sino que hay unas ciertas condiciones astronómicas que cambian de sitio a un sitio en función del sitio donde estemos y en función de la topografía. Si, para terminar la oración, debe ser en el momento en que el sol sale, dependerá de la zona del desesté. Si está uno entre montañas o está uno en la llanura. Si está uno en el barrakech o está, por ejemplo, en el barrakech. No. Pero en la tradición musulmana vieja andalusí se definen cinco momentos de oración. Cinco. Sin embargo, las mesquitas más modernas le proporcionan estos hermosos relojes, que no sé si están conectados a internet o son colombinas, pero lo que llama la atención es que ahí salen seis oraciones al capolario. Esto es lo actual. Y esto, a mí me parece que, por lo que veo, se lo toman absolutamente en serio. Es una cuestión absolutamente seria. Y he comprobado que, más seria todavía, musulmanes creen sistemáticamente en lugares con una cierta hostilidad. Por ejemplo, musulmanes procedentes de la antigua yugurlávia, practican las oraciones con tal rigor que, desde luego, lo pasan muy mal, si no tienen las condiciones de orden para hacer la oración en el momento exacto cuando Dios dice que tiene que ser. Desde luego, los medios modernos resuelven el tema. Os metéis en la página oficial del gobierno barriquí el abuso, y ahí tenéis todos los meses, os publican las horas en que deben hacerse las oraciones en Marruecos, de una punta a otra, de arriba a abajo. Esto es tomado hace un par de días. Evidentemente, se tiene que leer el día musulman, el mes tal, el día diecinueve de la cristiano. Ya las horas tienen que leerse de esta manera, pero estamos hablando de las cinco y cuatro, de las seis y treinta, doce y cuarenta, dieciséis y cero dos. Esto está pensado para Marrakech. Y eso, ¿cómo se lleva a la práctica? En una conocida mezquita de una conocida ciudad, en la sala inferior clandina, el abuso no tiene su oficinita. El abuso no tiene su oficinita, tiene la mayor y más disparada colección de relojes que visto en mi vida. Tiene ahí ese reloj tan ilustre de la izquierda, pero tiene un reloj a la derecha, que es de pilas, que tiene una florecita de plástico dentro y cuyo minutero es una mariposa que da vueltas y está rápido. Él ya no utiliza eso, lo utiliza es esto. Ahí tenéis un reloj de pilas, su micrófono, es una oración que no está grabada, sino que la dice él, y unas hojas. Esas hojas, sobre las mismas hojas del Ministerio del Abuso, solamente con un detalle curioso, en enero, no solamente estaban escritos de derecha a izquierda las horas, sino que estaban escritos las horas en un minuto. Desde entonces, alguien me ha dado vuelta a la página del Abuso, y ahora está bien. Aquí está, por normal, ahí pone la 555, y ahora mismo está bien puesto. Está puesto según lo lejemos nosotros normalmente. Muy bien, pues los días, 14 y 15 de enero, que es cuando hice la foto esa a Íñigo y a Juan Antonio, a los que por cierto, tengo que darles las gracias por eso y por muchas más cosas. Pues esos dos días, desde ese conocido edificio, se dieron además estas dos horas. Es decir, no fueron cinco, ni seis, claro, siete. Y esas dos horas suplementarias, no están recogidas en el horario de mi interés en el abuso. Pero no solamente eso, hay una cosa muy rara, y es que el día 14 de enero fueron a las dos y doce, y al día siguiente, que si se va moviendo el sol, tendría que haber sido a las 14 y trece. No, pero a las 14 y cuatro. Entonces, Íñigo, interrogó a los muertos, y el abuso le dijo que ciertas mezclitas importantes tenían permisos. Yo creo que mencionó algo como que, porque hacía un chocador en verano o algo por el estilo, tenía un permiso para dar una hora más. Yo me imagino que esto provocará problemas a la gente que oiga esta oración y gente que no la oiga. Yo, desde mi punto de vista, que trato de racionalizar el problema, no lo comprendo. Ese sí va a esto. Esto me suena un poco a, y si me leo los cuentos más antiguos de la historia del Islam y de la oración, me doy cuenta de que, en época del profeta, no se estaba hablando de cinco horas, de muchas de las tres o cuatro. Esto quiere decir que se está produciendo, y sobre todo en determinado ambiente, y me imagino que prácticamente en el siglo XXI se está produciendo algo que es un incremento de la formalidad religiosa, que no me resulta fácil de entender, y sobre todo, de casar con la realidad arquitectónica que me encuentro de difícil objetivo. En esos días, con Antonio Comínico, en las mezquitas que estuvimos, estuve recogiendo los relojes de sol que me encontré. Esta es la reloj de sol, es de la mezquita de la cascota, creo que es de 1827, y, desde luego, el modelo es completamente europeo. El modelo no solamente es europeo, sino que además va en contra de toda la tradición musulmana. Es que es un reloj vertical. Si os metéis en los artículos de Cárdenas Marcelo y Cárdenas Basta, pues estudiarán los relojes en los cuadrantes solares que hay en los álbumes, y sobre todo los cuadrantes solares horizontales, no son verticales. En la mezquita, en Guasín, hay en el patio dos relojes de sol, los dos prácticamente decorados de la misma manera. Incluso el segundo conserva, además, todavía su ñojo para dar la sombra. Están puestos, obviamente, en un sitio igual de la sombra. Quiere decir que hay determinadas horas de un día cuyo control, porque es muy tarde o porque es muy temprano, se producía de acuerdo con otros criterios. No es criterio estrictamente atrapado. Si subís por la linaje de la mezquita en Guasín, la de los dos relojes que acabamos de ver, en el centro de la ciudad de Barrakech, encontráis con que esta mezquita tiene la torre inacabada y, además, es una torre muy cómoda, una torre con base alta, una torre con base alta, tiene cámaras en su interior, cosa que es un rasgo muy almohade y post almohade. Pero esta torre, lo que está bien claro, es que no está acabada. En el dibujo que está ahí fuera, veis que incluso, ellos han representado dos líneas cerrino, indicando que esta torre sería el barrio. Entonces, en esta terraza, que corresponde a la parte baja de la torre, por lo que están esas cámaras, si tenemos que hacer caso al caso de la rialda, faltarían cinco cámaras más, la rialda tiene 7, 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 es decir, esta torre, le falta torre, muchísima torre. Pero eso lo impide que llegando al desembarco de la escalera, cuando sale el exterior arriba, nos encontremos en la baranda, por supuesto, cuando nos encontramos, ya no sé, cuando se ha restaurado, nos encontramos, esta pieza de mar, no me gusta el deteriorado, que está aquí, pero si uno se acerca a la pieza de mar, se va a contar que es un cuadrante solar, y es un cuadrante solar islámico, por ejemplo, un cuadrante solar, con una serie de puntitos, que son el sitio en el cual, con un clavito, con algo, se podría calcular muy bien la hora en que se estaba trabajando, y no es que fuera, la doble habitura, que es lo que es la permisión musulmana que quiere. Como está muy deterioro, soy incapaz, incapaz de saber si tenía 4, 5 agujeros, o estos son arreglos, o no sé, pero esto está, está estudiado, yo digo, todos los demás, este no está estudiado, creo que no está estudiado, en darme la organización, han estudiado los demás, y desde lo que está bastante claro, respecto a estos hermosos maravillosos. Hay otro momento en el que don Antonio, alternativamente, se divierte, y se cabrea conmigo, cuando es cuando va otra cosa, es que llegando a la postura de mezquita, Alfonso saca la brúmula, y entonces empieza a orientarlo a mezquita. Hay veces que es muy fácil, si nos dejan entrar en la mezquita, la nave central, uno se orienta perfectamente, pero si está uno como el abunguasín, al comienzo, que tiene un contorno tan complicado, será dificilísimo tener la orientación, porque aparte dentro, la saque. Yo voy con mi libretita, y voy apuntando siempre, cuidadosamente, la hora de oración, y la orientación de la mezquita. Hay gente que hace cosas más raras, para apuntar los números, los cupones de los cielos, cuando trae el número primo, por toda la línea del Señor. Está claro que la orientación, en la actualidad, es una cuestión clarísima. Hay que estar mirando hacia la meca, mejor que la meca, a la vez de continuar exactamente la meca, para que la oración sea correcta. Y uno debe hacerlo de la manera más precisa posible. Los musulmanes que llegan en cursos de intercambio a Sevilla, pero viven en Estados Unidos, y vienen aquí, los he visto con absoluta precisión, estar determinando, antes de tener la colaboración, en una casa, en un lugar y corriente, los he visto verdaderamente obsesionados, por tener muy bien tomado la orientación que corresponde hacia la meca. Y en internet encontraréis que esto es un negocio que no es cierto, programitas, contraprogramitas, aplicación y todo, en el cual este tema está sucedido. En realidad hay un sitio en el que esto no se cumple, en torno a las piedras, a las acabas, y forman círculos, obviamente. Y la parte de aquí, estos círculos, se expanden para todo el mundo. Y es un único lugar en el cual pueden estar, de todo con sus musulmanes, rezando en direcciones opuestas. En el otro lado, ya llegó. Desde luego, esto es un problema de trigonometría esférica, el problema resuelto matemáticamente hace muchos tiempos, por ejemplo, en la Tierra, en la Esfera, en Wikipedia podéis sacar esta fórmula, que con más o menos concluida, metiendo las coordenadas de la CAU y metiendo las coordenadas de vuestro monitoreo, o vuestra realización, tenéis con absoluta precisión marcada la dirección en la que tenéis que rezar. Y esto, hace muchos años, me parecía tan lógico, que me sorprendían muchísimo dos noticias. Siempre me sorprendían las dos noticias. Una era, que lo recuerdo de los libros de historia que estudiábamos hace treinta, cuarenta o cincuenta años en la Escuela de Arquitectura, o las cosas que nos contaban muchos profesores, que tenían una fantasía de igualdad. La primera cosa era, que estaba mal la Mezquita de Córdoba. Pero en la Mezquita de Córdoba, que estaba mal desde el principio, esa orientación se mantuvo siempre, pese a las ampliaciones, basándose en que si esa es la tradición, si lo que ha sido vuelvo para mi padre, el vuelvo para mí. Si tengo que rezar, rezaré así. La segunda cosa que me preguntaban los mismos profesores, era que se llevaron a un sitio, como es Marrakech, en el cual los alumnados eran tan puntillosos, que se encontraron en una Mezquita, que estaba así, y la giraron para que estuviese bien. Eso me llevó hace muchísimos años, ahí ven en el año 21, a publicar uno de los escasos artículos escrito en mi vida, que se han leído más de dos personas, que es la Isla del Carriero. Entonces, recorrí toda España, y por lo cual, en el coche, con la lúmula, orientando todas las Mezquitas que me encontraba, o todos los sitios de los cuales se podía pensar que ahí había habido una Mezquita. Ejemplo, en algunos lugares, las Mezquitas desaparecidas, las ramas desaparecidas. Pero, sin embargo, se conserva, en la Iglesia actual, se conserva la orientación, y esto está acreditado por las razones que sean. Entonces, hice un total de unas 70 Mezquitas, que ahora mismo, en 2019, podríamos llegar a 120 o 130 Mezquitas en la Unión Europea. Concretamente, un montón de ellas en los agredores de la ciudad de Córdoba. Y ya en Sevilla, donde teníamos dos, había también cuatro. Esto podía aumentarse la estrategia. Entonces, en todas ellas, tomé la dirección del Renzo. En todas ellas, tomé el rumbo, cosa que calcule con la fórmula, es decir, la dirección de la Mezquita, y en todas ellas calcule el error. Comprenderéis que estos son medias. Aquí, sumé todas las Mezquitas del siglo VIII, que en realidad es una sola, que es Córdoba, y después el resto de orientaciones de las dos, que dan una quibla, que dan un rumbo, y que dan un error. El error es importante. El error es importante. Los musulmanes y españoles, desde los primeros tiempos, los Andalucí, estaban rezando prácticamente, y miraban prácticamente de bienvenida hacia Fez, o de bienvenida hacia Igualdad o algo entre los tiempos. Hay una cosa llamativa. A medida que va aumentando las estadísticas de Mezquita, y va aumentando el tiempo, las Mezquitas van mejorando su habitación. La Mezquita de Medina Zara, es una mezquita de lo cual se... La Mezquita de Medina Zara, en su momento, se pensó que esa Mezquita estaba bien orientada, pero en aquel momento se calculó con todo lo que se calculó. Fijaos en una cosa, llegamos al siglo XI, y en el siglo XI, es decir, en la época de los Taifas, de los Andalucídeos, pues el error va a 1588, pero no, mutó. Y sin embargo llegamos al siglo XII, el siglo XII es una catástrofe. Las Mezquitas de Medina Zara están sistemáticamente mal orientadas todas, todas, absolutamente todas. Y eso es un hecho. En el XIII, las Mezquitas de Medina Zara están mejor, y desde luego, en el siglo XIV, las últimas Mezquitas de esta ciudad están francamente bien, sin estar rigurosamente bien. Están francamente bien. En aquel momento no pudo hacer esto mismo en Marruecos, pero ya lo había hecho un señor, que me imagino que se llamará Teorita Americano con años, del año 90, del año antes del artículo, y que hizo esto mismo en Marruecos. Y concretamente, esta es la tabla que hice en aquel momento, idéntica a la mía, pero aplicada a todas las Mezquitas de Medina Zara que están en este artículo de este señor. Y que son un buen montón de Mezquitas. Y hay cosas llamativas. Los errores siguen existiendo. Siguen existiendo, van disminuyendo, van disminuyendo. En época del Moabé no están malos. Pero están malos. En el XIV están malos. En época de Saladí y un poquito antes de los Saladí, es decir, la tabla de los Mezquines, también están fortemente. Y después vamos mejorando, vamos mejorando, hasta que en el siglo XIX, digamos hoy día, las Mezquitas que se han construido en Huelvas, las antiguas siglas que están imputando, las Mezquitas que se han construido en Huelvas, pues están bastante bien movilizadas. El pasado. Aquí tengo la fotocopia del dibujo de Bonain respecto a Marrakech. La quipla correcta de Marrakech está arriba. Son 91 grados. Cuidado que yo estoy midiendo en grados centesimales y él está haciendo en sesadesimales. Por eso los datos, pues estoy viendo datos ligeramente distintos de sus tablas también. Ya hice la transformación. Entonces, la mezquita correcta, la quipla correcta de Marrakech, eso no es tímulo. Y aquí tenéis las dos grandes Mezquitas almohadas de Marrakech, que están mirando directamente, casi para el sur. Y las dos Mezquitas de Epoca Melenín, que no son de la dos Mezquitas. Cuidado, son dos albinares. Por lo tanto, las Mezquitas pudieron tener alguna pequeña variación respecto a esa albinares. de los dos Mezquitas que están mirando directamente mal. Claro, están mirando directamente mal. Y lo que Mezquitas me contaba, el profesor aquel que le explicó lo de los musulmanes y los yudistas que eran los más males, no es que la Segunda Cotubilla esté mejor, es que está todavía peor. Está más al sur. La primera Cotubilla está mal, pero la segunda está faltando. Y está todavía peor la Mezquita de Sevillares. La Mezquita de Sevillares, la actual Catedral, está tan mal, tan mal, tan mal, que cuando se convierte en Catedral solamente tienen que hacer un cuarto de río y tienen una iglesia perfectamente orientada al nacimiento del sur. Perfecta. Ya parece que estaba peor. En Sevilla, además, como aquí en Marrakech, no había ningún problema de estos cielos. No se trataba de que estuvieran construyendo dentro de una ciudad que en la cual tenían que producir las coediciones, que las hicieron también. Sino simplemente, en Sevilla, siguieron una coedición para que fuera. Pasa una etapa más y aquí tenemos la orientación tras Mezquita de la Casa de Marrakech. Están bastante delante ellos. Hay mezquitas que están, bueno, porque son las turcas mezquitas de las turbas a salir, que están más malas, como están, como están todas, como están las mezquitas, las mezquitas de la capa, pero las demás mezquitas que se lleven y que se lleven ahí fuera, están prácticamente mal. ¿A qué se debe esto? Esto ha tenido tres o cuatro explicaciones. Yo traigo aquí un resumen de esas explicaciones y creo que son interesantes porque demuestran una serie de cuestiones que conviene profundizar en ellas. Aquí tenéis el edificio musulmán más antiguo conservado en la Península Ibérica, yo diría que el más antiguo conservado, bien conservado además, desde el Marrodo hasta el Atlántico, que es la Mezquita de Córdoba. Tenéis ahí la Mezquita de Córdoba y le he puesto la flecha del norte hacia arriba. Es decir, la Mezquita de Córdoba tendría que estar así y la Mezquita de Córdoba está así. Así es como se está realizando en Córdoba actualmente. De esto ha habido cuatro o tres aportaciones fundamentales. Una es de un especialista americano que vive en Alemania, que es David King, que en el año 78 ya publicó tres relojes de sol de Andalucía. Y entonces él dijo la siguiente teoría. La teoría no es que esté la Mezquita mal orientada, no. Es que está maravillosamente bien orientada. Le apoyó un investigador español, Sansó Moya, don Julio Sansó, que no sé si ha fallecido, que dos años o tres después, en homenaje al Manuel Ocaña, apoyó la opinión de David King. Y creo que todos habéis leído el libro de Mónica Ríos. Mónica Ríos, que es la de Kibla y la conocida de Madrid. Y que es un estudio filológico muy serio, muy completo, que cuesta a uno un trabajo de guiarse por él, porque demuestra que podría ser tan relajada la dirección de la oración como que Kibla, según llega a decir un experto musulmán, que es el 13 de algún momento, viene a decir que Kibla es todo lo que está desde el nacimiento y la puesta del sol. ¿Quién va a decir eso? Y ahí está. Con eso ya cualquier Mezquita está bien orientada. Entonces, ¿quién ha descubierto una cosa? Y entra en Kibla de Mordor, que está ahí, orientada igual que la cava. No, no en dirección a la cava, sino igual que la cava. Este está publicado, ha insistido en este tema, ahora mismo tiene un artículo que ha salido en este 2018, en el cual entra directamente en el tema de la orientación de la arquitecta de Kibla. Y decirle otra vez lo mismo. No es que esté mirando hacia la cava, sino que está en paralelo con la cava. A mí como arquitecto me resulta igual de complicado una cosa que otra. Pero no seré yo el que me meta con un señor que maneja con tanta, con tan famosa facilidad todos los temas de la astronomía antigua, y que además, pues, tiene sobre mí la intensa ventaja, entre otras, de saber perfectamente árabe o poder al parecer. Entonces, ahí termino mis dos ganas. Termino mis dos ganas. Paso ahora a algo que puede ser un estudio comparativo. Voy a comparar, pues voy a ver tipos entre dos ciudades, Sevilla y Maraquel. Ciudades que tienen en época almohades un destino paralelo. La de arriba es la capital de todo el Imperio Almohades, y la inferior es la capital europea de ese Imperio Almohades. Y voy a hablar de edificios almohades y edificios adhesivos. Pero hay un problema historiográfico que les interesa. Entre los almohades y los adhes hay una distancia, es decir, esta distancia que he marcado aquí, son siglos, es la misma distancia que hay desde la parte baja de la hiérata hasta la parte alta de la hiérata. Es como si dijéramos que no ha habido en la arquitectura de evolución ninguna, ninguna, desde la parte alta a la parte alta de la hiérata. Está una tercera en la época en la mezquita de la izquierda y la parte alta tercera en la parte de la mezquita de la derecha. Es que estuvo la arquitectura congelada tres, cuatrocientos años en Maraquel. Esa es una de las preguntas que me parece que tendríamos que llegar a resolver. Desde luego, el tipo original de mezquita está claro que sigue siendo la mezquita de Córdoba. La mezquita de Córdoba, que tiene un pequeño problema, es que no tenemos nada claro de dónde viene. No corresponde al modelo de Damasco. Se supone que corresponde al modelo de Al-Aqsa en Jerusalén, pero lo que hay que definir es cómo era Al-Aqsa antes de lo que vemos hoy día. No hay una idea precisa. Las excavaciones hechas hace cuarenta o cincuenta años no están nada raras, de si no era idéntica a la de Damasco. Eso es una cuestión que no soy capaz de entender. Y eso ha llevado a teorías tan curiosas como las de un arqueólogo que trabaja en Jordania, que ha excavado mezquitas del siglo, fines del séptimo y comienzos del octavo, mezquitas beduinas, que son exactamente eso, un cercado con un nicho de oración y una serie de plataformas ahí manteniendo unas telas. Él dice que el origen de Córdoba tiene que estar en cosas tan sencillas como esta. Lo debe ir a esos planteados a la de Damasco. Sin embargo, el modelo de Córdoba no es el modelo de Al-Aqsa. El modelo de Al-Aqsa, en mi modesta opinión, es firmado. Aquí tenéis el conocido famoso Diego Goldberg, que por cierto, hay que enojarle siempre, como alguien dice, la galerina del fondo. Y es un edificio perfectamente simétrico. Es un edificio en el cual tenemos una serie de cosas extrañas que podemos comparar con Córdoba ahora. Aquí la tenéis las dos a la misma escala y hay cosas muy evidentes. Tismal tiene dos albías en el patio. Tismal tiene... Las puertas son muy salientes y están perfectamente simétricas situadas. Tiene una puerta en los que, mientras que la mezquita de Córdoba tiene las puertas simétricas en el patio, tiene una puerta en el lateral, que es la conocida puerta de allá en el que van, pero en el que van a ver, no había. Y la puerta del patio no tiene importancia ninguna. También en Córdoba tenemos un uso de los estribos muy serio. No en el patio, pero sí en el contorno y, desde luego, en Tismal. No tenemos un uso de estribos barcados. Las puertas de Tismal son un modelo evolucionado. Pero, sobre todo, a mí lo que me interesa señalar es que hay un orden de Tismal que no hay en Córdoba. En Córdoba no estoy hablando de este orden. Es decir, no estoy hablando de orden que es columna, capiteles, imágenes, etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo es que en Tismal lo que tenemos es un orden arquitectónico basado en las distancias, en los luces de los arcos, en la disposición de las plantas, en la dobladura de los arcos, en los alfices, que estudió Ebert y que parece milidianamente tarde. Es decir, hay una gramática compositiva en Tismal que no existió en Córdoba. O, por lo menos, es radicalmente distinto. Y no estamos hablando de otra cosa. Córdoba se sigue creciendo. Y en Córdoba, al final, esta nave, en la radiación final, esta nave es una nave importante señalada, con la maxura muy bien señalada delante del inicio de la acción. Eso es lo que nos da en Tismal esa nave que está pegada a la quibla. Esta nave de aquí está muy bien estructurada, muy bien organizada. Desde luego, la mezquita más parecida a Tismal es la de Sevilla. Cree que la mezquita de Sevilla es una hija directa o madre directa de Tismal es simplemente como hacer Tismal con algunas variantes. Por ejemplo, las puertas son absolutamente clavadas. Las puertas están organizadas del inicio de la acción. Esta puerta, la puerta del Pernón, tiene una reforma que venimos al final de todo esto. Tiene una cosa extremísima, que Sevilla tiene un alminar bien señalado en un sitio muy raro y Tismal. Yo sigo pensando que no tiene alminar, por una razón bien sencilla. Todos los alminares que conozco antiguos giran a izquierdas, menos el de Tismal, que gira a la derecha si es que era un alminar. Y uno de los dos que tenía Córdoba se podía subir a la mezquita de Córdoba por una escalera que giraba a la izquierda y se podía bajar por la otra escalera que giraba a la izquierda. Por lo tanto, yo dudo mucho de que esto está aquí, sea un alminar. Creo que como muchas mezquitas del Atlas, no se llevaban, no se destilaban. Y es la misma cosa, el alminar, como cualquier torre de cualquier iglesia o cualquier torre de cualquier mezquita, es lo último que se hace. Siempre el último que se hace, porque es lo que puede prescindirse de él. Se puede hacer desde un tejado a otro par de las campanas que se puede. Desde luego, Tismal está solo en medio del campo. Ya sabemos que Tismal tenía una fortificación alrededor, pero de todas maneras, los arqueólogos y los historiadores del arte existen en Tismal como castillo de río con cosa independiente y suelta de espacio. Pero además, Sevilla añade a Tismal cosas que Tismal no tiene y que se incorporan al tipo. Y como ha demostrado Inigo en un artículo reciente, ya entraron en el tipo. Por ejemplo, el pabellín de evoluciones. La mezquita de Sevilla hace unos años se encontró, se excavó debajo de la plaza de la Virgen de los Reyes, este pabellín de evoluciones fantástico. Que se quedó, después de continuación, en un modo de municipal. Sevilla tiene alminar. Aquí tenéis todo el cimiento que tiene la Virgen de la Virgen. Esto es toda la cimentación que tiene la Virgen de la Virgen. Que está en un sitio extrañísimo. Si ahora lo miramos en comparación con lo que tú miras, no es tan raro. Pero de nuevo, tenéis que reconocer que el alminar entre la zoologación y el patio, se avienta al exterior y en un sitio que no es el cordobés en absoluto, pues es raro. Esto es toda la cimentación que tiene esa mirada de Sevilla. En Sevilla tenemos documentado por la primera dos aljibres tripáticos. Yo durante mucho tiempo pensé que llegaría a haber diez aljibres. Y hoy me he tenido que caer del caballo. Y solamente se han documentado dos. ¿Creéis que ha llegado acá hasta diez? Guiados, quizás, por una cosa que entendí mal, que me explicó lo que fue Luis Hernández, hace sesenta años. Pero el aljibre de Sevilla tiene unas estructuras geológicas formidables. Y la última cosa, en Sevilla tenemos documentado ya la estructura de una cubierta con decoración. Es decir, en Sevilla ha aparecido esto, que corresponde exactamente al mismo dibujo de la mezquita de Marrakech. Corresponde al mismo dibujo con una ventaja. Aquí hay el ferro 1-14. Y da fecha 2. Es decir, Sevilla incorpora estructuras de cubierta, de las que conocemos por la madura del caballo y el dibujo, que han disparado ese patrón desde una fecha 30. En este esquema, las mezquitas de los proyectos, la mezquita, por ejemplo, de la Tucado, es una mezquita ya con todos los elementos que teníamos procedentes de Tismán, más los elementos que se han incorporado a través de Sevilla. Es una mezquita en la cual lo más raro es el tamaño del patrón. Respecto a Tismán, lo más raro es ese gran tamaño del patrón. Pero, desde luego, hay una evolución en dos siglos de un tipo de arquitectura que ha evolucionado bastante. Y desde luego, el esquema de todas maneras sigue siendo el mismo esquema de Tismán, con esos añadidos que decíamos. Creo que hay dos ingredientes que habría que explorar, que nos explican por qué es la depresa. Entonces, esto es así. Creo que las mezquitas que existen en las madrasas tienen tendencia a una hipertrofia del patio y a hacerlo en cuanto a todas, y además creo que en todos los temas funerarios hay la tendencia a utilizar cuadrada en el sitio de patio, o cerca del patio, o en el lugar del patio, donde sea, es una tendencia. Hay un tema, que en el cual no entro, no entro, sobre todo porque está un día delante, que es el tema puramente decorativo. El tema decorativo. No estoy genéticamente programado para extender el tema, pero claro que sí. Pero es que además, sinceramente, no me los he denunciado, sobre todo en la mezquita sahadí. Aquí veis la mezquita como así, con la fuente del patio debidamente protegida en la zona de restauración. Esa fuente, debidamente protegida, ha desaparecido. No sepa que la han protegido, sino que se van derramadas. Y entonces, dentro del interior, podría encontrar elementos que se van conservando y restaurando según va apareciendo. De modo que yo, sinceramente, en cuestiones de restauración, es que me salió por ser muy cuidadoso y feliz de nada a todos los yesos que me encuentro. Porque pueden ser de allí por la mía. Estas hojas ya, con el tallo, con la parte del alto horizontal, son un tipo, creo que se va a tener algo. Y termino con la parte que son todas mis grandes dudas. Y es, el problema esencial para mí es que si hacemos derivar la arquitectura sahadí en cierta manera de las almohades, y, en realidad, podemos decir que de lo almohades ha estado viviendo una parte de la cultura arquitectónica de Marruecos durante mucho tiempo, el principal problema que hay es que no tenemos nada clara la tecnología de los edificios almohades. En esto, estoy dispuesto a arrepentirme dentro de diez minutos, cuando me acordáis de datos distintos. Pero yo, en principio, soy completamente escéptico en el siguiente edificio. Esta mezquita, se supone que la primera parte, esta primera parte se hace entre esos años. Estos datos que están aquí los he tomado de un libro reciente que sintetiza cuando se sabe de ese término. La segunda parte de la mezquita debe estar hecha en estas fechas, es decir, inmediatamente. Hacen una mezquita con un esfuerzo importante, y entonces, al año siguiente, se dan cuenta de que estamos arrepentados. Han introducido una torre en un sitio bastante insuelto, pero parecido a vaginal, y crean una mezquita que duplica el espacio existente. Eso me parece raro. ¿Por qué me parece raro? Entre otras cosas, porque creo que todos los textos musulmanes no están imprimidos. Y si están imprimidos, están imprimidos siempre buscando las fechas más antiguas. Es decir, están olvidándose de datos como que se puede decir. Este es el momento en que llega a la mezquita de Marrakech, el Corán del Guzmán, creo que era el Guzmán, que procede de Córdoba, y llega a una fecha precisa, de un día preciso. Y en ese momento, dicen que se emprendió la mezquita de Marrakech. Y que se empezó en tal fecha, y se terminó antes de un año después. Este dato, no es que el dicho es así que ha ido el tema de Marrakech, pero de él me lo gustaría ver, cuando se publica con los aduanos de Marrakech, que alguien ha machacado este texto. Porque este texto es mentira. Pero es que me tengo que eliminar. Pero además de eso, fijaos lo que dice al final, que fueron a visitar Tismal. Tismal se dice que está en la fecha. ¿Por qué se dice que está en la fecha? Porque necesitan que en el año 58, este Tismal terminado, para que el califa se presente allí con el libro que trae de Córdoba. Pero, ¿y por qué Tismal, con toda su decoración y toda su terminación, tiene que ser de esa fecha? En los textos que he podido leer de Hebel, en castellano y en inglés, no de alemán, desgraciadamente tampoco, lo que os puedo decir es que, sobre este tema, Hebel pasa olímpicamente. Este tema no es un problema. Es decir, no es un problema la canonología. Y es creíble que esta obra, en 1189, se hiciera esta obra con cinco patios, cuando tenemos con toda claridad que esta parte de la mezquita es prácticamente nueva. Es decir, esta mezquita que es la de la casa, estos estribos están indicando un problema de construcción. Desde siempre. Aquí hay un sitio en el cual el arco ha desaparecido y lo cae en una ventana. Este edificio, que no tiene por simetría dos arcos iguales, ¿se puede mantener que es todo que está hecho en esa fecha? En mi modesta opinión, ¿no? Y que, bueno, los autores ponen una fecha y otra, para que el lector escoja. Yo creo que sería mejor poner los textos, para que el lector escoja. Sería la mezquita de Rabat. Inicio de dos obras, en ese año. Construcción, en esos dos años. Obras paradas, en ese año. Este, bastante crédito. Y la última. La mezquita de Sevilla. Ciertamente, la mezquita de Sevilla tiene un pequeño defecto. No está completa. Lo que conocemos de la mezquita de Sevilla es eso. Esto es lo que se conocía hace un año y medio, cuando un hijo que era arqueológico hizo su tesis doctoral sobre la arqueología de la mezquita de Sevilla. Lo que está encuestrado en un oscuro, es lo que está documentado arqueológicamente. Lo que está en claro es lo supuesto. Desde entonces para acá, se ha aumentado otro trozo más por aquí y alguna cosa más. Pero todo lo que va saliendo, esto responde a un esquema que hemos comprobado exhaustivamente, que corresponde exactamente a esto. Por lo tanto, podemos casi decir que la mezquita de Sevilla la que tenemos es esta. ¿Y qué tenemos de la mezquita de Sevilla? Pues miren, tenemos la fecha en que se inicia con el día preciso y la fecha en que se acaba, el 19 de marzo de 1198. Y no solamente tenemos eso, sino que sabemos ¿qué día? ¿Cuántos días de nacimiento? ¿A quién lo meten en la cárcel? ¿Cuánto dinero costó? ¿Quién lo agreduda? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace lo otro? ¿Quién lo pagó? Podemos hacer el calendario de obras de la mezquita de Sevilla prácticamente año por año. No son fechas sueltas, son fechas exaltas. Podemos saber que la mezquita se empieza a utilizar, se empieza a utilizar tal viernes de tal año, tal día. ¿Y quién predicó? 1182. Se termina antes de la frase. Y sabemos hasta qué momento deja de ser, cuándo deja de ser mezquita. El día de Navidad era el número 148. ¿Y por qué sabemos esto? Porque hay la crónica de un testigo presencial. No puedo decir presencial en el sentido de que estuviera presente de todos los hechos que narran, pero sí es alguien que vio mucho de los hechos que narran y es alguien que pudo informarse muy bien de todos los hechos que estaban pasando en aquel momento en la ciudad de Sevilla y en Marrakech. Y en Timbala. Es uno de los datos especiales sobre Marrakech. ¿Pero qué tenemos sobre todo en Sevilla? Señores, en 1940 empieza Don Félix Hernández a investigar la mezquita de Sevilla. Y en 2018, mis compañeros, uno de ellos aquí presente, y otros en Sevilla, siguen investigando sobre la mezquita de Sevilla. Es decir, tenemos casi 70 años destinados a investigar. Y tenemos toda clase de investigación. Tenemos hechos absolutamente de todo. Como antes he dicho, hasta cargo de 14 años, para que no se puede tomar. ¿Y qué tenemos? No solamente tenemos las fechas, sino que aquí tenemos fases. ¿Y cómo lo sabemos? A través del arquitecto de arquitectura y a través de investigación. Y le traemos un solo error. Quizá les convenza, quizá no. Ahí viene la puerta del perdón. La puerta del perdón es la madre de todas las puertas. No hay una puerta de madera forrada de bronce de estas características. Está muy claro ya que parte de estos exámenes son originales y cuáles son copias. Sabemos cuánto costaron las copias. Algunas del siglo XV, otras del XVI. Tenemos todo eso guardado. Hombre, lo único falso son las tablas. Porque las auténticas están guardadas. Lo voy a enseñar a instalar yo en un rato. Pero esta puerta, cuando se ve desde el raíz, se ve como rabato de él. O la ven abierta para que salgan los turistas por ahí. Y la puerta entabla en su sitio como estaba mandado. No tiene ningún problema el que la puerta entable aquí y así. Pero si la puerta la miramos por el revés, la encontramos a nuestro vial. Y es que la vial son tapiales cortados. No son cajones de ladrillo contra los que mueven un tapial, sino que hay un muro de tapial que son cajones cortados. ¿Cuánto le falta a esta pared? Le han debido poner el espesor de un ladrillo. ¿Qué quiere decir esto? La puerta del perdón es una puerta grande que sucede a una anterior más pequeña. Una lectura de parámetros simple, lisa y llena. Solamente en ocho metros cuadrados de la mesquita de Sevilla, tenemos una puerta de oración magnífica, que es el remate final de una obra que antes ha tenido otra apariencia y antes ha tenido otros tamaños. Es decir, de esta mesquita tenemos tal cantidad de información que yo sinceramente no me puedo creer que las mesquitas de Parámetros estén dichas en un año, en dos años y en una sola iniciativa. Me tengo que mirar tismado, sobre todo antes de las obras que se hicieron de la teoría, para darme cuenta de que tismado tiene una lectura en el tiempo y tiene un proceso de investigación. Yo estoy muy contento de haber trabajado en este proyecto. Me ha permitido aprender muchas cosas. He tenido acceso a muy buenas personas, a un web de investigadores y a muy buena documentación. Pero lo que me gustaría es que dentro de unos años me tragué en una sillita de ruedas y me pongáis ahí en la puerta a escuchar a alguien que explique qué ha pasado en el siguiente proyecto. Ese proyecto me parece que debería ser lo mismo que se ha hecho con los sahadíes, hasta donde se pueda. Comprendo que la mezquita de Marrakech es prácticamente imposible hacerlo. Pero desde luego, lo que diría es que en el próximo proyecto haya alguien que se dé a todos los textos, los aporte todos, los critique todos, los machaque todos y nos digan si la cronología que estamos acostumbrados es una cronología creíble o no increíble. Muchas gracias por vuestra atención y me voy a dar un placer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.